Hola, hola mis chulas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este nuestro canal, Mujer de Hoy. Hoy, hoy, no estaba muerta, andaba de parranda. No estaba muerta, andaba de parranda. Mis chulas y mis chicas de hoy, tururú, tururú. Después de unos días ausente, estoy nuevamente con ustedes. Y quiero decirles que el motivo de haber estado ausente en estos días fue porque, sí, fue mi cumpleaños número 59. Así es que me iba un día para allá, un día para acá. Gracias a Dios estuvieron mis tres hijos. Mi hijo, el que está fuera de este estado, estuvo tres semanas. Entonces, bueno, se trataba realmente de disfrutar muchísimo, muchísimo de que tuviera yo a mis tres cachorros juntos. Y, bueno, la verdad es que ya tenía más bien varios videos grabados, pero no los había editado. Y reconozco que me quise dedicar solamente a disfrutar de esos buenos momentos y dejé un poquito lo de la edición. Sin embargo, ahorita que ya estoy retomando nuevamente lo que a mí me gusta hacer, estar aquí, pues decidí que este tenía que ser el primer video. El último que estoy grabando y el primero para compartirles a ustedes. Y ya después verán más videitos, como siempre. Ustedes saben que yo hago contenido y ya después edito y entonces programo los videos, ¿ok? Pero, ¡alto! Ustedes ya saben también que para que este video empiece es necesario que me acompañen a decir... ¡Bienvenidos y bienvenidas a los nuevos, a los que han permanecido! Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, ¡que empiece la fiesta! ¡Uh! Bueno, vamos a empezar la fiesta con estas compras que hice en mi tienda en línea favorita. Bueno, la verdad es que es mi favorita porque hay un dicho que dice, ¡Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer! Hay varias personas que me han dicho cosas muy lindas de otras tiendas, otras dicen que tardan, otras que no llegan. Y la verdad es que yo sí soy medio zona en esas cuestiones de que no vaya a llegar lo que con tanto sacrificio compro. Así es que, bueno, en algún momento de la vida, seguramente me estaré arriesgando en otras tiendas. Y, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esta blusita. Esta blusita es de la línea DASI. Creo que yo les he dicho mucho que esta línea de SHEIN me fascina. Es una marca coreana. Sus tallas tienen a ser chiquillas. Pero me gusta mucho la calidad, aunque no es tan económica. Y, claro, también tiene una lógica. No es tan económica porque es una tienda, es una línea que maneja mucho el algodón. Y para la prueba, este botón. Vean bien, observen bien. Vean qué bonita blusa. 100% algodón. En tono manta. Esto es un bordado, obviamente que no es a mano, pero esa máquina no está nada más así impreso. Y eso me gusta muchísimo. Okidoki. En esta línea yo soy talla mediana. Entonces la blusita, pues, es talla mediana. Vean, aquí está lo ancho. Y es lo que me da sobre todo para el busto. Para que se me vea así una blusita no tan holgada, pero sueltecilla, así bonita, ya saben. No trae botón, no trae cierre, no trae nada. Y les decía, pues, que observen bien porque estoy segura que también pedí un vestido con este diseño de tela. Bueno, el modelo es muy sencillo. Tiene una manga así aglobadita que no aprieta para nada. El elástico, cuello redondo. Que si tú, como yo, estás así bien cabezona, cuidado. Porque no trae botón. Aquí tiene que entrar la cabeza. Y bueno, pues, entró muy bien. Así es que esta me encanta. Me encanta. Muy bien. Pues, vamos ahora con esto que viene en este paquetito. Y miren, algo que tiene Shein es que últimamente empaca súper bien la mercancía. Ya sé que no es directamente la tienda, sino, pues, los que están afiliados a vender sus productos, las fábricas. Todos ellos, los que venden esos productos, pues, la verdad, se han aplicado muy bien. Y casi todos sus productos, incluyendo bisutería, vienen muy bien empacados. Pues, miren, por alguna extraña razón, llegué a donde había paletas de maquillaje, ya saben. Y que veo esta, miren, que dice Selena. Dije, ¿qué? Yo la quiero. Así es que, bueno, por aquí o por acá van a estar viendo la fotito de la compra o de lo que, cuando me la ofreció la tienda. Es así. Y bueno, debo de admitir que trae un espejo realmente pequeño. Vean, es un espejito muy pequeño. Debo de admitir que me llamó mucho la atención las tonalidades. Aquí está, miren. Tal cual, tal cual. Esas son las tonalidades así bien mitoteras. Ustedes ya saben que a mí lo mitotero es lo mío. Así que me regresen a ver ella y ella y véanme, véanme. A hacer el ridículo, pero véanme. Ya saben, mis chulas. Bueno, pues, espero que así como se mira esta paleta me dé buenos resultados. Este verde tiene así como un poquito de shimmer. Vamos a agarrar este lila. Y por qué no, vamos a agarrar este naranja. Miren, aquí están. Así a simple vista. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? La verdad es que se ven bastante potentes. Vamos a ver qué durabilidad tienen en mis ojos. Ok, ahí está. Miren, este verde está impresionante. Bueno, este es un lila que aquí se ve muy bajo. Sin embargo, pues, se nota bien. El amarillo, así como para otoño. Que a mí me vale que sea primavera, invierno, verano, otoño, etcétera, etcétera. Yo me maquillo como se me da mi gana. Así. Así de sencillo. Y pues, bueno, así es que vamos a ver qué tal funciona esta paletita de Selena, Selena, o como se diga. Miren, todavía trae aquí el acrílico. Pues, bueno. Quien lo vende es una tienda que se llama Sosvela. Sosvela. Entonces, bueno, creo que este sí fue un envío nacional. Aquí está, miren. Sosvela, la tienda. Y pues, bueno, es de las paletas que he comprado, muy pocas, así que no conozco la marca. Bueno, en realidad he comprado muy poco maquillaje en SHEIN. Y yo sé que su marca propia, SHEILAM, es buenísimo. Entonces, bueno, pero a veces por el costo digo, vamos a probarlo. Y pues, bueno, aquí en la mano dice que ok, a pesar de que no tiene primer, ni crema, ni nada. Ahora vamos a ver qué resultados nos da aquí, en los ojitos. ¿Va qué va? Bueno. A ver. Ay, esta cosa que les voy a mostrar está también. Bueno, todo está muy lindo. Vean, aquí están sus empaques. Ya saben ustedes. A ver si no es su... Permítanme. Y agarro una toallita porque... Y miren, miren el detalle. Tocanas. Ahí está. Parece que sí. Vamos a ver. Bueno, les decía, esta blusa me encanta. Es un body. De este material tengo muy poco. El color me parece muy interesante, muy padre, como elegante, como... ¿Cómo se llama? Multicombinable. Vean. Vean qué bonito body me he comprado. Tarán, 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 tarán. Padrísimo. Obviamente, en esto sí, me he dado cuenta que más allá de la línea, soy talla chica porque tienden mucho a venir muy grandes de esta parte. Entonces, bueno, la talla chica me queda bien de busto, de largo, me encanta. Y pues, bueno, vean, es un color precioso. Espero que ahí luzca, ahí se ven los brillitos. Toda ella es brillosa, pero así muy tranquilita el tono. Y bueno, por dentro está súper cómoda, no tiene ninguna incomodidad porque me refiero a que regularmente este tipo de tela tiende a ser así como media rasposita, ya saben. Sin embargo, por dentro pues está así y me gusta muchísimo. Ya me la veo con mi falda negra de sheen de hace muchos años, con un jeans, con una chamarrita y así. Así es que bueno, pues vean esto. Súper pa' ríos. Me gusta muchísimo. Okidoki. Esto lo vamos a dejar para después si es que me da tiempo. Bueno, pues aquí tengo algo que compré que me encantó cuando lo vi ahí en la tienda en línea. Me gustó el diseño de tela. Ya les mostré, estoy segura que ya les mostré o les voy a mostrar, no sé si fue un video de los que no he editado, dos prendas o tres de este diseño de tela. Miren, viene así. Así, tal cual se ve ahí. Vaya, eh, que ahora sí la camarita se ha portado súper bien y no se comen los colores. Bueno, vean. No sé si hayan visto ya por ahí esto, ese video donde les muestro más prendas de este estilo. Entonces dije, ok, todas son como colores muy neutros, muy claros. Voy a comprarme algo de color. Y pues que me compro este pantalón, vean, qué padrísimo. En fondo, rosa, casi fuchsia. Tiene el diseño que de los soles, que los corazones, que el unicornio, que la mariposa, que el sol, el unicornio, la campana, la medusa, lotería. Bueno, pues dije, ya, basta de colores neutros, que sí los necesito, porque no crean que a todos lados voy con esos colores mitoteros. Claro que por supuesto que no. Bueno, entonces decidí comprar este. Como anteriormente ya me había comprado, les repito, de esta línea, en talla mediano, y yo lo sentí así como holgadito, ¿saben? Dije, me voy a rifar ahora en talla chica. Y el pantalón excelente, talla chica, súper, me queda bien. No tengo que subirle, que bajarle, que abrirle, que cortarle, nada de eso. Nada absolutamente de eso. Pues que la pido en chico, y pues que el pantalón me queda bien, y pues que la blusa no, mis chulas. La blusa nada más no. Me queda justa. Vean, esta es la parte de espalda, esta es la parte frontal. Pareciera un crop top, pero no, me llega así como el ombliguito hasta eso. Queda aquí el pantalón y todavía la blusa cuelga un poquito. Pero de donde nos quedó así como un poquito rara es de aquí. De aquí del busto, vean esto. Entonces, pues bueno, vamos a buscar la manera de un sostén que no se vea tan exuberante, que me quede bien, y claro que también le vamos a dar utilidad a esto. Y bueno, pues este es un conjuntito, me encantó, me gusta mucho el color, muy yo, muy rosy, muy ustedes ya saben, muy, muy migotero, y así. Pero no, todo en la vida puede ser mitote. Como vuelvo y repito, hay lugares y ocasiones donde, ay, 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 donde yo no puedo ir con tanto color mitotero. Por ejemplo, estos están así como muy tranquilos. Pero para ir, para pueblear, para la vacación y eso, ay, no, yo, lo mío, lo mío, es lo mitotero. Y bueno, miren, también ya estoy estrenando, ¿ya vieron? Qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas, qué bonito es lo bonito cuando se está bien bonito. Bueno, y entonces dije, ay, quiero una blusita que no sea ni tan mitotera, pero tampoco muy seria, porque esa no soy yo. Y vean, tarán, 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 pues que agarro y que me compro, que me pido, que me agarro esta cosa que está, santo Dios. No, 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 quiero que vean esto, tarán, vean qué preciosa blusa, vean esto, está súper, súper divina, es un tul. Primero los colores, ya vieron, los colores están increíbles, esto es de buena calidad, la verdad, esta blusa me parece que es de mejor calidad que esto, porque pues esto es 100% sintético, ya saben, y así, pues esto es algodón, también me gusta. Y esto, pues igual es sintético, solo que luce, pues bonito. Sin embargo, así es que vean, esto está súper lindo, muy, muy lindo. Ok, bueno, eso fue en cuanto a ropita, la paleta de Doña Selena, y así. Ay, pedí esta cosa, vean, vean esto, esto está, no hombre, qué les digo, el de la moto. Vean esta cosa tan preciosa, chula de bonita, vean, qué precioso collar, me encanta la pedrería, me encanta. Hay algo que no me gusta, ahorita les voy a decir, no todo es excelente, de maravilla, más que bien, claro que no, miren. Esto se ve así, ay, está precioso. Hay maneras de que te lo pongas, te lo puedes poner como tipo aquí, gargantilla, ya sabes, así, más pegado incluso, porque en la página viene así, miren, así. Pero yo soy de cuello corto, entonces sí me he puesto así, gargantillas y eso, pero lo prefiero como más collarcito, ¿saben? Y no me importa si es de día, de noche, de tarde, campo, carretera, metrópolis, ranchería, pueblo, lo que sea, yo me lo voy a poner. Yo, miren, qué bonito se ve. ¿Me vieron? Súper, súper lindo este collar, tiene tonalidades que ustedes ya me conocen, me encantan estos tonos azules, este es rosa, este es blanco tornasolado, este es rosa también así, como del mismo tipo, rosa pastel, rosa pastel, azul muy fuerte, tornasolado, y este es como un verde agua, igual que este. Pues bueno, este está divino, me encanta, me gusta mucho, y así va a ser la manera como lo voy a estar utilizando más que pegado, por lo que les digo. Bueno, el hecho de que diga que yo tengo el cuello chico y no me queda, no quiere decir que no me ponga, ustedes me han visto con los shockers y todo eso, ay, pero este está tan lindo que no lo voy a echar a perder aquí, trayéndolo en el cuello, ¿va? Ok, pues que si quieres brillar, pues que si te gusta la pedrería, qué bueno que venimos a esta vida, a ver, ¿a qué venimos a esta vida? Se me hace que ya se les olvidó, mis chulas, a esta vida venimos a brillar, y acuérdense, nadie te roba el brillo, porque tú y yo no somos una vela, tú y yo somos un sol, somos estrellas, somos, ¿cómo se llaman esas que tienen colita? Que no son estrellas, bueno, esas, que ahorita se me fue el nombre, ¿ok? Cometas, somos todo lo que nos dé luz, porque nosotros somos luz en esta vida, así es que mi chulita, pues dale una ayudadita a ti para que brilles, y es por eso que yo le quise dar una ayudadita a toda mi luz y me compré, vean estos aretes que están chulos, chulos de bonito, ¿ya vieron? Son unos rayos que están, miren qué chistoso, se abotona y se desabotona esto, ay, son unos rayos preciosos, preciosos, entonces, yo me los imaginaba un poco más pequeños, les voy a ser honesta, pero, sin embargo, veo que no, ahí vienen de los colchones, mis chulas, o del fierro viejo, vean, ¡Uh! 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 Con esto brillas, porque brillas, mis chulas, mira, eso, más un color mitotero, más un buen tema, más una carcajada bien sonora, ¡brillas! Porque tú eres luz, porque tú eres sol, porque eres estrella, porque eres cometa, porque eres un rayo de luz, ¿ok? Así es que cuando te digan, ¡ay! ¡Te apagaste! Ya no tienes brillo, dile, a ver, a ver, a ver, reinita, yo no soy una vela, ¿ok? Yo soy un sol, vamos a parar, porque viene el del fierro viejo. Pues así las cosas, miren, ¡qué bonito luce! Está precioso, es bastante grande, pero ustedes saben que a mí los aretes grandes no me causan ningún conflicto, me encantan, me gustan, así es que, bienvenido rayo de luz, con esta otra luz. Bueno, aquí tenemos otros, miren, estos están muy padres, son unas florecitas que tienen perlas, perlas de río, perlas cultivadas, no sé, pero perlas. Vean qué preciosos están, déjenme volteo este, que creo que viene chueco, vean qué bonitos están, ¿ya vieron? Súper, súper lindos, me encantan, y bueno, todos son en tono dorado, incluyendo este. Ya saben que yo quiero comprarme tonos plata, porque es lo que menos tengo, pero bueno, yo veo entre plata y oro, y lo mío, lo mío es el oro. ¡Claro! Ojalá fueran oro de verdad. A ver, ahí está, ahí está, miren qué preciosa, está súper linda. Ya saben, por aquí andan todos nuestros aretes limpios, acomodaditos y así, vean. Y aquí siguen las, estas a pesar, las sombras, a pesar de que la talle, vean qué preciosa. Está muy lindo, me gusta. Esta está como rara, pero yo tengo herramientas, pues, para arreglar algunos detalles de cualquier bisutería sencillo. Vean, no es que yo sepa todo lo de bisutería, pero lo puedo solucionar. Ok, aquí tenemos otro par de aretes, que está también muy bonito. Vean. ¡Tarán! ¡Tarán! Vienen así. Y luego, ay, espero que... Ah, ok, ok, ya vi. ¿Por qué vienen sueltos? Digo, no trae las palomas, pero ya vi por qué. Vean qué bonitos. Vean qué bonitos. Y bueno, estos traen esta cosa, que si tardas mucho, en mi caso me duele la oreja. Espero que estos no sean tan... ¡Ay, no! Estos están bonitos. Muy sencillo el broche. Y vean. Ajá. Están preciosos. Aquí está el otro. También tiene perlita, vean. Muy lindo, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, gusta, gusta. Estoy esperando mis regalos de cumpleaños. Ya quiero mostrárselos. Ahora solo me... Ahora no hubo perfume, zapatos, bolsas, no. Me compré ropa, para variar. Bueno, tenemos aquí este otro kit de aretes en tono perla. Pero no son perlas, vienen así. Y son tres pares. Ay, ay, ay. Son tres pares. Vamos a quitar este. Y vamos... Miren qué bonito. Este, ya saben, son los que le llaman media luna. Que para mí yo les llamo quises. Están súper lindos, vean. Vean. Ya vieron, es una perla tornasolada. No es simplemente blanca, es como tono tornasol. Y me gusta cómo es que me queda. Ok, Maggie. ¿Qué es? Este es su parcito. Este es el primer par. Y bueno, ahora vamos con el segundo par. Y el segundo par es este que está precioso. Miren, tiene esto de brillitos, así, súper, súper padre. Mirka. Miren. Ay, estos están también muy padres. Son tornasolados, igual que los anteriores. O sea, todos son con el mismo tono, pero esta tiene brillo para que brilles una vez más. Ahí está. Estos no tienen y son un poquito más pequeñitos, pero estos están divinos, ¿eh? Bueno, todos. La verdad es que en esta ocasión me gustaron los tres. Y para cerrar con broche de oro, el tercer par. Es que va llegando mi hija. El tercer par es este. Vean esto. Miren qué bonito se ve. Ahí está. ¿Ya vieron? Este es un poquito más grande todavía que el primero, porque este diseño es pequeño y está como más curveadito, vean. Y este es el que les estoy mostrando. Creo que sí se ve la diferencia de modelo, de estilo, es así. Me encantan. Estos eretes me gustan muchísimo, porque son pequeños, porque están así como muy combinables. Ya tenemos tono plata, ya tenemos tono oro. Y bueno, ahora tenemos esto. ¿Cómo ven? Hola, Milka. Ay, mi bebé bello. Me vino a buscar Milka. Ven, corazón. Salió a recibir a mi hija. Ay, miren. Déjenme pongo tantita pausa. Así es cuando tienes mascota tan amorosa como la que yo tengo. Como les decía, va llegando mi hija, entonces Anita la saca para que reciba a mi hija y en vez de irse para recibir a mi hija, se viene para acá, corre y corre. Pero bueno, por ahí debe de andar. Y pues les decía, puros aretes bien bonitos. Muy bonitos. Todos me gustaron. Y tenemos nuestra última comprita de Shein. Vean, así tan simple, tan sencillo. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen, mis chulas? Vean esto. Vean este anillo tan bonito. Miren. Tiene mi figura consentida. Ustedes ya saben que es el corazón. Es en plástico transparente. Esto es metal. Y luce súper para Riris. Muy bonito. Vean. Que sí aquí. Que sí acá. Ah, no, verdad. Es acá. Ahí está. Vean qué bonito se ve. Me gusta mucho. Es para allá, chicas. No, es para acá. No, no. Si era para allá. Bueno, están ustedes todas aquí en mi corazón. Así está este precioso anillo. La verdad es que también me gusta muchísimo cómo es que se ve. Y, pues, bueno, mis chulas. Hemos llegado al final de este video. Y no me quiero despedir sin antes recordarles, chicas de hoy, tururú, tururú, que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video. Hoy por hoy les dejo millones de besos, millones de bendiciones. Adiós.